Continúa el grave problema de la superpoblación de conejos en el término municipal. Una situación que lleva arrastrándose desde hace más de una década y que bien por épocas o bien de manera continuada, sigue afectando en gran medida a numerosas plantaciones, en la actualidad con gran incidencia, en los límites de los ríos Záncara o Córcoles o en las zonas aledañas a la vía del ferrocarril. A este respecto y conocedores de la problemática, el Ayuntamiento ha solicitado colaboración a Adif para que la empresa pública colabore en la medida de lo posible en el control de esta plaga que asola los cultivos. Y es que algunos viñedos que se encuentran limítrofes a las vías están sufriendo importantes daños motivados por las madrigueras que se encuentran en esos terrenos que son propiedad y responsabilidad de Adif. De ahí que el alcalde a través de carta urgente ha instado a la entidad a que tome cartas en el asunto y reaccione ante un problema de gravedad para el colectivo de agricultores. La red de ferrocarriles competencia de Adif se encuentra vallada, allí no pueden pasar los cazadores de campo de Cristana, tiene que haber unos permisos especiales, es competencia de Adif y está suponiendo algunas parcelas que tuve la ocasión de visitar el pasado viernes, daños tan graves que va a suponer posiblemente el arranque de esas parcelas de viñedo que estaba ya emparrado, pero que con 8 o 10 años se han visto prácticamente arrasadas por estos daños de los conejos. Es insostenible la situación en muchos sitios y es cierto que estamos preocupados por ello. El mismo viernes mandamos una carta a Adif desde la alcaldía, en mi nombre, solicitando, exigiendo que intervengan de alguna manera para limitar esa población de conejos por un lado, pero también que se condicione de alguna manera una indemnización a estos agricultores que no tienen ninguna culpa de esta situación y que se están viendo afectados por una superpoblación, una plaga de conejos, si lo podemos llamar así, que está afectando sin duda a nuestros agricultores. Un problema ante el que el ayuntamiento viene trabajando de manera constante y coordinada con agricultores y sociedad de cazadores con distintas medidas que pasan por el seguimiento continuo de todos los casos que se especifican, así como aumentando la colaboración económica o realizando tareas de desbroce que permitan a los cazadores llevar a cabo una acción más eficaz. A través de la sociedad de cazadores lo que se está haciendo es un seguimiento continuo a estos problemas ocasionales en algunas parcelas, para que prácticamente al día siguiente vayan a esas parcelas, aunque sabemos que en ocasiones no es suficiente para frenar de alguna manera lo que son esos daños. Aparte de eso hemos aumentado el convenio con la sociedad de cazadores para que tengan más capacidad para comprar cartuchos, para ayudar a los cazadores que van durante la semana o los fines de semana o gente que está viniendo de otros pueblos a cazar en nuestras parcelas. Es evidente que en los ayuntamientos, en este ayuntamiento tenemos los márgenes que tenemos, lo estamos utilizando al máximo, incluso por encima de nuestras competencias. Hemos llevado a cabo unos desbroces que nos ha costado mucho conseguir en el río Záncara, desbroces autorizados para que los cazadores puedan intervenir allí mejor, pero es evidente que la competencia no está en Campo de Cristana ni en el ayuntamiento. A pesar de eso vamos a seguir trabajando de la mano, invirtiendo en la capacidad económica de Campo de Cristana, de su ayuntamiento, para seguir ayudando a los agricultores, a los cazadores, para intentar limitar un problema que es grave y que sin duda está afectando a gran parte de nuestros cultivos. Unas tareas que seguirán intensificándose y aumentándose en el caso de que fuera necesario, de acuerdo a las aportaciones y demandas realizadas por los colectivos afectados en el propio Consejo Local Agrario.